Nos prometió usted ayer de mar que para hoy nos tendría noticias sobre el famoso proyecto de reforma a la salud que tiene más de 200 artículos. ¿Qué hay de sustantivo en eso? ¿En qué consiste? ¿Cómo nos van a dar mejor salud con doscientos y tantos artículos? ¿Eso para dónde va? Algunos dicen es que no hay ambiente. Parece que el Congreso no le va a jalar a la reforma a la salud. ¿Por qué, Demar? Pues doctor Fernando, tremendo ha resultado intentar revisar ese extenso artículo de reforma a la salud que presenta el gobierno de Gustavo Petro, que tiene al parecer, y digo al parecer porque esta es una versión que presentaron para el treinta de enero, doscientos veintinueve artículos. Y bueno, voy a tratar de hacer un breve resumen muy ejecutivo de lo que dice esa reforma a la salud. Lo primero es que la salud, el nuevo esquema de salud en Colombia empezará por ser un sistema de salud preventivo, es lo que ha dicho Gustavo Petro. Petro ha enfatizado en que la salud no puede ser un negocio y que los ciudadanos tienen derecho absoluto a recibir el beneficio en el sistema, por lo cual se creará una especie de comisiones de médicos de visita en casa. No sé de dónde va a sacar una serie de médicos, que serán un poco más de diez mil, según lo que él mismo había dicho, para que visiten a los hogares colombianos y vayan a revisar a ver quién tiene que enfermedad y así mismo lo pueda recetar o pueda prevenir problemas de salud en el futuro. Dice que la clave está en la prevención antes que en la atención que tenga que recibir la persona cuando ya está enferma. Se crean obviamente instituciones, como por variar, uno de los primeros temas es la creación de la Comisión Intersectorial Nacional de Determinantes de Salud, que debe iniciar trabajo treinta días después de que se sancione la ley y esa comisión va a buscar establecer la inversión para actuar en cuanto a las quince determinantes de salud dentro de lo que hay, acceso al agua potable, disponibilidad de alimentos y acceso al transporte, entre otros. Va a haber un sistema que propone crear el Fondo Único Público para la Salud, con una persona jurídica de carácter público, administrado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social, ADRES, con presupuesto, administración y dirección y personal propios. Más burocracia, por supuesto. ¿O que desaparecen las EPS? Voy para allá, voy para allá. Espéreme ahí, espéreme ahí. Ha escrito, por supuesto, el Ministerio de Salud a la señora Carolina Corcho. Ese fondo ha escrito en el Ministerio de Salud va a tener una junta directiva, una persona que lo va a administrar y va a ser vigilado por la superintendencia de salud. Respecto de temas neurálgicos, como el que usted me acaba de mencionar, qué va a ocurrir con las EPS, pues está para mí absolutamente claro. Yo estaba revisando, de hecho, hace unos minutos y me parece que no hay duda a ello. Pues lo que plantea en el artículo 164 del borrador de reforma, que se los puedo compartir en breve a todos nuestros oyentes a través de las redes, es lo siguiente, leo lo siguiente. Parágrafo segundo. Culminados los términos de la vigencia del periodo de transición, las funciones referentes a las entidades promotoras de salud EPS o entidades administradoras de planes beneficios EAPB quedan derogadas ante la no continuidad de la existencia de estas funciones. Ah, bueno, listo. Eso era lo que queríamos saber, eso está claro. Y de mar, magnífico que la gente... Una perlita, una perlita que me preocupa más todavía. Ajá, más todavía. Es que este texto es demasiado largo, doctor Fernández, y cosas que se ven. Pretende el gobierno Petro convertir en empleados públicos a todo el personal de la salud en Colombia. No dicen de dónde va a salir el dinero para poderle pagar a todo el sector salud, convirtiéndolos en empleados públicos en el país. Desaparecen las clínicas privadas y los hospitales privados. Los hospitales que no son del Estado, que son de fundaciones, los hospitales que funcionan en la Fundación Cardio Infantil, los hospitales de Bogotá, muchos de los hospitales importantes son privados. Entonces desaparecen. Sí, crean la categoría de trabajadores estatales de la salud, empleados del sector público que van a ser de libre nombramiento y remoción. No sé hasta qué punto eso tenga alguna estabilidad laboral. Creo que muchos lo tienen en el sector privado. Pero evidentemente, a nuestra interpretación y lo que les leí porque no quería interpretarlo, a nuestro juicio efectivamente se eliminan las EPS una vez entran en el periodo de transición, que será un periodo de dos años para implementar este sistema que es una especie de salud comunitaria. Las EPS y los hospitales privados y las clínicas privadas. Y todos pasan a ser clínicas y hospitales del Estado. Muy buena. O sea, sí, el proyecto está todo inclinado a que las cosas sean estatales 100%, claro. Ah, bueno, maravilloso, maravilloso. De manera que tenemos un sistema de salud que es motivo de admiración en muchas partes. Usted tiene una ciudad como Bucaramanga, por ejemplo. A Bucaramanga hay una gran cantidad de turismo, entre comillas, de gente que viene a buscar salud en los excelentes centros de salud de Bucaramanga, que no son entidades públicas, que son entidades privadas, que son fundaciones. Esas desaparecen y pasan a ser manejadas o por el gobernador o por el alcalde o por quien quiera que sea. Adiós, salud en Colombia. Adiós. Don Hernando Bejarano es uno de nuestros oyentes a esta hora en Facebook. Don Hernando, lo estoy leyendo. Me dice, Demar, eso se llama Misión Barrio Adentro, que fue lo que llegó a Venezuela. Ese es atrapado Hugo Chávez, compuesto por médicos cubanos, y fue un total fracaso. Un buen romance destruir para traer la ruina al servicio de salud. Misión Barrio Adentro. Y don Hernando me recuerda, doctor Fernando, que el gobierno Petro prometió, entre otras cosas, universidades en todos los departamentos y cabeceras municipales. Y esa también se llama Misión y le tienen por nombre Misión Sucre, que es la idea supuestamente de construir universidades en todo el país, educación gratuita y continuada para millones de colombianos. ¿Será que esos 10 mil médicos que van a ir por las casas, dándole salud a la gente o dándole medios para que no se enferme, van a ser cubanos? Bueno, hemos ayer mismo preguntado, vamos a ver cuándo nos contesta el Ministerio de Salud, cuál es la planta de personal de la salud en Colombia, sus nacionalidades, el sector en el que se desempeñan, porque puede haber un registro de personas que estén prestando el servicio. A ver qué nos encontramos ahí. Porque queremos saber eso. ¿Nos van a traer médicos cubanos para prestar el servicio? Bueno, lo hicieron en Venezuela, el resultado final es que la gente se muere en Venezuela y se muere y para no morirse sale corriendo de Venezuela. En fin, de manera pues que eso es lo que tenemos. Él está haciendo reparos, inclusive un ministro de Estado, Alejandro Gaviria. Ha ocurrido algo bien especial. En el Consejo de Ministros que se llevó a cabo ya hace más de ocho días en la ciudad de Pasto, el presidente Petro se reunió con sus ministros para analizar lo que estaba ocurriendo en el departamento de Nariño, afectado por el derrumbe de Rosas, que lo incomunicó con el resto del país. En medio de la reunión, la señora Carolina Corcho presentó a los compañeros del gabinete lo que sería la reforma a la salud. La escucharon de manera atenta, pero hubo alguien que no estuvo cómodo durante toda la presentación y levantó la mano y pidió que por favor le dejaran hablar que él tenía unas consideraciones para presentar. Esa persona es nada más y nada menos el ex ministro de Salud y actual ministro de Educación, Alejandro Gaviria, quien ha dicho absolutamente de todas las formas que ese esfuerzo de reforma que está pretendiendo el gobierno en estos momentos puede ser un retroceso enorme y puede acabar con un sistema que si bien no es perfecto, funciona bien y es uno de los mejores calificados en América Latina. En Colombia casi el 70% de los ciudadanos cree que el sistema es bueno. Realmente el porcentaje de personas insatisfechas es muy poco porque hay un término medio donde la gente dice, bueno, no es tan bueno, pero tampoco es malo. Pues muy bien, Alejandro Gaviria tomó la palabra, presentó unos reparos a lo que sería el proyecto de reforma a la salud. Por supuesto, él dice que esto es una estrategia extraña, que él no entiende cómo pueden tocar o tomar de esa manera el sistema de salud. Da a entender en su declaración en medio del Consejo de Ministros que pareciera que quienes están detrás de la reforma no entienden la dinámica que debe tener el sector. Por lo mismo, pues ha planteado todos los reparos, reparos que según nos cuentan al oído fueron respaldados en alguna medida por dos ministros más, Cecilia López Montaño y por José Antonio Campo, los ministros de Agricultura y el de Hacienda. Así que las cosas no son sencillas, nos cuentan que Petro suele escuchar a sus ministros, pero poco responde, él simplemente escucha y no hubo mayor reacción frente a lo que dice. Muy bien, se trata de estatizar el servicio de salud, vamos directo al grano. Se trata de volver público la parte que es privada y que son servicios de salud supremamente eficientes. ¿Cuántas son las clínicas? ¿Cuántos los hospitales? Piensa nomás en los de Bogotá, piensa. En los que están al norte de Bogotá son entidades privadas. Sin ánimo de lucro algunas fundaciones, como la Fundación Santa Fe, pues es un punto de referencia importantísimo, la Fundación Cardio Infantil y SIGA, y SIGA, la clínica de la calle 85, ¿cuáles son nombres? ¿El GUTRI? La clínica del CONTRI, es una institución de derecho privado, entonces ahora la quieren convertir en una institución pública y eso va a traer consecuencias gravísimas porque hay que prevenir y no dejar que la gente se enferme. No, maravilloso, si uno previniendo y haciendo deporte y cuidándose no tuviera nunca problemas de salud, pues ese sería la panacea y ese sería el invento del siglo, que la gente no se enferme. Pero es que la gente se enferma, la gente se enferma y hay que llevarla a un hospital y hay que llevarla a una clínica y la salud se refiere a eso, y para eso estudian los médicos, para saber cuáles son las enfermedades y cómo se tratan y cómo se corrige el problema, pero pues el problema insiste. Nos van a llenar de médicos cubanos, ese es el resumen de las cosas. ¿Quién sabe cuántos supuestos médicos cubanos o de los que quedaron ya cesantes en Venezuela, porque en Venezuela ya no hay con qué pagarles algo con la cocaína colombiana, entonces nos van a mandar para acá o van a venir directamente desde Cuba? ¿Quién sabe con qué grado de preparación médicos cubanos? No tenga duda ninguna. Hace dos días el Ministerio de Salud programó una reunión para presentar las líneas generales de la reforma, que realmente si usted ve eso, entiende para dónde vamos, que es lo elemental, pero no tiene idea de cuál es el articulado. A esa reunión se invitó a los senadores y representantes de las comisiones séptimas del Senado, del Congreso de la República. Hubo algunos miembros de unidades de trabajo legislativo escuchando y viendo la presentación, que resultó realmente vergonzosa. Nos dimos a la tarea de revisar esa presentación, que tiene un poco más de treinta y tantas páginas, y encontramos que había prácticamente plagio directo de algunas de las gráficas y de algunos de los puntos que había tocado en algún momento una presentación que se hizo sobre el sistema de salud en el Ecuador, más otros documentos que pertenecen a algo que se llama Risa Salud, que se llama Risa Salud, Risa Salud, perdón, Redes Entre Todos. Y ahí está prácticamente lo mismo que nos plantean, con unas imágenes realmente increíbles. O sea, esto parecía hecho con Windows 95, una presentación muy chambona, hay que decirlo, muy chambona, que dejaba más preguntas que certezas. Y bueno, presentaron eso, no fue, mire usted, el Ministerio pensó que se iba a llenar de congresistas, pues claro, la presentación del proyecto, no, realmente muy poca asistencia a esa reunión del Ministerio de Salud, lo que no resultó bien, y por lo mismo, al parecer, lo que nos cuentan es que ya se bajaron del bus, no van a presentarla con mensaje de urgencia, como se había planteado hace tan solo tres días, a principio de semana, se dijo que iría con mensaje de urgencia, lo que nos dicen es que ya no irá con mensaje de urgencia para presentarla en extras, ahorita en el 6 de febrero. Bueno, muy bien. Esa pues es la reforma de la salud, la reforma de las reformas. Volverla pública, traer los médicos cubanos, pero entendamos, por Dios, por qué somos lentos en entender las cosas. Y entonces, la salud preventiva. Van a ir los médicos cubanos de casa en casa diciéndole a la gente qué tiene que hacer para no enfermarse. Bueno, pero sí me enfermo, porque es que me enfermo. Por eso los hospitales están llenos, y por eso hay epidemias, y por eso hay apendicitis, y por eso hay infartos, y por eso hay lo que hay. La gente se enferma. ¿Cómo la curan? Bueno, vamos a verlo. Don Oscar Vélez nos dice, Doctor Fernando de Mario Llentes, soy ciudadano colombamericano, les digo, nada, nada se compara con la salud en Colombia. Acá se usa una mafia rara y costosa. Allá en Colombia mi familia está muy bien atendida en el actual sistema de salud. No hay duda ninguna. De cobertura prácticamente al 100%. Es un sistema bueno, que desde luego tiene imperfecciones que podrían ser corregidas y modificadas, pero para eso no se necesita una ley de 230 artículos, que sean más eficientes los hospitales, que sean más eficientes los médicos, que trabajen mejor las enfermeras. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Díganlo. No. Nos quieren llenar de médicos cubanos. Quieren convertir en públicas instituciones privadas que son un modelo. Modelo. Las de Bucaramanga, las de Medellín, los hospitales de Medellín, los hospitales que hay y los centros de salud que hay en Cali, lo de Bogotá, lo de la costa atlántica. Bueno, bueno, entonces, a llenarlo de médicos cubanos y de empleados públicos. Esa es la reforma a la salud. Hay 19. Bueno, quiero contarles que nos preocupa y mucho lo que está sucediendo en el sector salud en la ciudad de Medellín, entre tantos otros temas. En este caso específico, Metrosalud. Los hallazgos de la superintendencia son absolutamente graves. Lo que viene sucediendo con el sellamiento de servicios por el no cumplimiento de condiciones óptimas para prestar la atención en zonas vulnerables de la ciudad. El cierre en Castilla, en Santa Cruz, otras zonas. Lo que ha sucedido con el hospital general nos llevan a encontrar este hilo que compartimos con ustedes de inconsistencias sobre lo que han ido contratando con ONG sabiendo que lo podía prestar a Metrosalud. Lo que han presentado como unos contratos pagados sin los requisitos legales y tantas otras cosas que aquí les dejo y les cuento que presentamos a su vez las denuncias formales. Pasamos de las redes a los hechos para que los órganos de control vigilen y atiendan este asunto. Medellín en crisis. No conocemos el proyecto de reforma a la salud ni siquiera el borrador. Solo hemos escuchado lo que ha salido en los medios de comunicación. La ministra no se ha sentado a escuchar a los diversos sectores ni sus preocupaciones. Convocaron a congresistas de la Comisión Séptima a reunión en el ministerio excluyendo a los de la oposición. Eso no nos afana. Nos afana que publiquen la reforma, que la den a conocer y que no decrezcan con el servicio de salud. Nuestro compromiso se enfoca en construir sobre lo construido en estos 30 años y no en destruir el sistema. Se requieren reformas para mejorar lo que funciona, pero jamás atentar contra lo que existe. Los hemos escuchado a todos y yo podría decirles en primer punto incertidumbre total. Angustia total. Incertidumbre y angustia frente, yo diría, una de las reformas de mayor sensibilidad en nuestro país. Y de mayor sensibilidad porque es que la reforma de salud impacta la vida. No es una reforma para destruir, sino una reforma para construir. Esa es la idea. y como lo dije en el tema de paz total, una reforma a la salud sí, pero no así. Que es la necesidad de respetar algo que la misma Corte Constitucional nos ha dicho que es lo que se llama el principio constitucional de mandato de progresividad. Y eso es tan importante que el hecho de no respetar ese principio implica que lo que salga va a ser inconstitucional. ¿No es cierto? Entonces, exigir reformas incluye obligatoriamente la necesidad de pensar que tiene que tener etapas de transición que obligatoriamente sean coherentes pero también acompasadas con la realidad social. El envío del manejo de los recursos directamente a las regiones. Están capacitados, están organizados, pueden tener bajo sus espaldas esa responsabilidad. Nosotros, luego de escuchar todo, creo que lo que viene es la necesidad, creo yo, de hacer un gran foro, pero rápidamente, un gran foro de carácter social en donde cada sector de salud nombre uno o dos representantes para que le informen a la ciudadanía y a la sociedad las preocupaciones en un lenguaje fácil para que ellos entiendan y podamos tener de alguna manera un resumen de las quejas y del llamado al gobierno de un llamado al Congreso, a la Comisión Séptima y al Congreso y de una información por la desinformación que hay a la ciudadanía y a la sociedad en general.